Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va a todos? Muy bien. Bueno, Fernando, es así, el dato que tenemos es correcto. ¿Sumaremos el salto a la lista de lo que se podrá estar visitando, recorriendo un poco el fin de semana? Sí, claro. Ya hemos pasado este primer fin de semana de prueba piloto en la ciudad de Obrá y en miras de comenzar a estimular el turismo interno y de los que nos visitan aquí en la ciudad de Obrá comenzamos ya a habilitar este protocolo para el salto de rondo que va a ser este fin de semana, el día viernes, sábado y domingo. Y bueno, con mucha expectativa de los visitantes y obviamente ajustados a estas nuevas modalidades que tenemos, no habituales, después de un predio, pero bueno, ajustándonos al protocolo sanitario. Fernando, ¿esto va a ser para el turismo interno o en principio para los locales? ¿Cómo es ahí con el salto? ¿Va a ser para el turismo interno? Bien. Va a ser, pensábamos también que en esta, en miras de establecer un poco el estímulo del turismo pensábamos en tener una entrada gratuita al predio en un horario de 9 a 17 horas los ingresos y bueno, ajustándolo a esto de evitar por ahí el pernocte dentro del lugar, de lo que explicaría carpas y motorhome y bueno, después ya en todo el predio sigue habilitado para las personas que quieran recorrer y visitar. ¿Está confirmado eso, Fernando? ¿Lo están analizando lo que decías de que sea gratuito el ingreso? Lo, no, ya está confirmado. Va a ser gratuito este fin de semana, sumándonos a esta prueba piloto y obviamente generando una alternativa más en un parque recreativo. Bien. ¿Cómo ha sido, Fernando, en este tiempo para Oberá, estas pruebas que se han realizado? Digo, los últimos fines de semana han tenido la posibilidad de recibir la chance de la visita. ¿Cómo ha funcionado por ahí? Vimos una... a ver... Fue reducida la cantidad de personas que hemos recibido. Creo que, bueno, fue una prueba piloto también. Sabíamos que el arranque iba a ser un poco, tal vez difícil, pero con muchas expectativas para el próximo fin de semana. Eso es alentador, ya que hemos recibido muchas consultas dentro de la dirección de turismo y dentro de nuestros canales de redes sociales. Consultas para este fin de semana sobre los eventos habilitados, si el barbón iba a estar habilitado también. Muchas consultas sobre el parque termal. Y, bueno, eso nos alienta también a saber que muchas consultas estamos teniendo para este fin de semana y que el pronóstico también nos ayuda para que sea un fin de semana agradable en cuanto a las temperaturas previstas para este fin de semana. Eso iba a preguntarte, perdón. ¿En esta época del año es habitual la visita al Salto Berrón? No sabemos, lo que conocemos, por lo menos en un tiempo, que ahí hay una gran pileta natural, que hay pileta, hay un camping como para disfrutar del agua y escaparse un poco del calor. Pero ahora, como en esta época del año, digo, es habitual la visita, va mucha gente, ¿cómo es normalmente, digamos, en julio? En esta época, Salto Berrón es temporada baja. Muchos de los visitantes que tenemos en esta época son visitantes que utilizan por ahí más el servicio de un motorhome, no tanto carpa, pero sí muchos motorhome, son los que habitualmente van en esta época del año. Y la pileta que mencionabas no se encuentra habilitada, solamente hacemos únicamente la habilitación en época de verano. Nuestro fuerte puntualmente en esta época es termas de la selva, un emprendimiento de tributetas con agua termal, y es nuestra época de pico. Pero bueno, en dos lugares que estamos trabajando, este fin se van abriendo Salto Berrón, pero está apuntando y empezando a establecer un protocolo para termas de la selva. Claro, ustedes a lo que apuntan es un poco habilitar las termas. De hecho, respecto de las termas, Fernando, más de uno me ha preguntado, digo personalmente, debo decir, más de un conocido ahí en la zona centro, que me preguntó si el tema de las termas estaba abierto, cuándo se abría el recorrido, la posibilidad de la cuestión provincial, digamos, me consultaron. Entonces, ustedes están trabajando para que eso pueda ocurrir pronto, digamos. Sí, el protocolo lo estamos elaborando como para poder hacer también algún tipo de prueba piloto. Todavía esto no es oficial, no está confirmado. Sí, hemos puesto todo el predio en cuanto a lo que repercute en la parte de mantenimiento y la parte de funcionamiento. La verdad que estos meses de inactividad nos ha ayudado también a poner en valor el lugar, darnos un nuevo texto y una nueva mirada en cuanto a la parte de carquización, en cuanto a las pinturas de pileta, en cuanto al mantenimiento. Es decir, es un trabajo muy, muy importante que tal vez en otra oportunidad, en otra situación, nos la hubiéramos podido llevar adelante. Pero hoy el predio ya se encuentra en condiciones como para poder abrir. Lo único que estaríamos ultimando detalles es en cuanto a la parte del protocolo y de qué manera podemos hacer también ajustándonos a este protocolo sanitario que se estableció para el turismo interno. Sabemos que al abrir termas estimula sin duda el turismo interno en la ciudad. Verá, los alojamientos reciben mucha gente, muchos visitantes que quieren venir a la ciudad Verá y utilizar este predio de termas en la selva. Así que bueno, sabemos que tenemos que ir de a poco, esto es un camino lento, que tenemos que ir haciendo las cosas bien para que todo siga funcionando y evitar cualquier complicación que nos pueda llevar a volver a una fase 1. Entonces, tenemos que ir con tranquilidad y la ansiedad tratar de dejarlo un poco a lado. Sobre todo también, Fernando, porque uno piensa que ante esta imposibilidad de salir de la provincia, de ir a otra provincia o incluso a otro país, la gente que lo puede hacer, pero a medida que se pueda ir habilitando uno imagina que el misionero se va a volcar. Y por eso te decía el tema de las termas, bien lo decía el doctor recién, las temperaturas y demás, es un momento como propicio, me parece que uno imagina podría tener ahí una demanda parecida, similar o incluso mayor a lo que puede pasar en otras temporadas. Total, total, claramente. Pero bueno, hoy nos toca tener la posibilidad de abrir un salto de rondo, nos toca esto. Jardín de los Pájaro todavía no estaríamos habilitados, estamos también con un profundo trabajo de mantenimiento dentro del lugar y sobre todo haciendo una revalorización del concepto de ese predio, de ese lugar. Muchos conocerán al Jardín de los Pájaro, que ya tiene prácticamente casi más de 35 o 40 años, permanece en la ciudad. Y bueno, empezamos con un trabajo apuntado más a generar o crear ambientes naturales dentro del lugar, con aves que se encuentran en libertad, que vienen de manera natural al predio. Así que empezamos a estimularlos desde ese lugar, colocando comeros naturales, colocando también nidos dentro del lugar para que las aves vengan al predio y haya un ambiente natural más allá de las aves que se encuentran en el cautiverio. Recordemos que es un lugar que nació y creció para la recuperación de aves. Pero hoy un poco ya en esta evolución y el crecimiento de la cuestión natural de la fauna, empezamos a apostar un poco a esto de crear ambientes naturales propios para nosotros. Recibimos mucha variedad de aves y en ese sentido es un trabajo muy lento que estamos llevando allí, pero sí confiados de que podemos generar un espacio natural y agradable para los municipios. Perfecto. Fernando, a ver, te consulto, es una cifra, por lo menos la tenés tan presente, pero ¿cuántos alojamientos tiene o verá pensando en recibir turistas y demás, más o menos? Hoy actualmente se encuentran registrados poco más de 30 alojamientos dentro de la diversidad de modalidades que existen, son poco más cabañas. Nosotros hace poquito, me adelanto que sancionamos desde el Consejo Liberante un registro único de alojamientos que nos va a permitir en un trabajo en conjunto con la Cámara de Cierras de la Entidad Intermedia que nuclea el rubro, poder registrar a todos estos alojamientos prestadores del servicio de alojamiento en la Ciudad Obrero y poder, de alguna manera, ser cercanos aún más en este trabajo de asistencia del Estado y la vinculación público-privado para que pueda, bueno, tramitar las asistencias que se requieran, la difusión y la promoción de estos emprendimientos, como también la mejora de los estándares de calidad del servicio de alojamiento. También tenemos un igual número de aquellos que no se encuentran registrados, ni tanto dentro del Departamento de Comercio de nuestra ciudad, ni tampoco dentro de la Entidad Intermedia. Entonces, esta es una oportunidad y una herramienta que nos da para poder vincularnos entre todos y ahí sí empezar a hacer un trabajo regular y de trabajo en un conjunto de comeriano y largo plazo para el rubro del alojamiento. Pensaba, reflexionando tus palabras, que por un lado le vino bien este parate de la pandemia para hacer un montón de trabajos que no lo pudieron haber hecho en otro momento, y que ponen valor estos tres lugares que vos nombrabas, y además también hay una inversión del Estado, ¿no es cierto?, a pesar de todas las dificultades, una inversión para ofrecer lo mejor que se podría dar en esta situación, ¿no? Sí, creo que no solamente a la dirección de turismo, sino también al gobierno de la ciudad de Oberá, vino en poder tener el tiempo suficiente para hacer hasta incluso una sanatización de toda la cuestión informativa dentro del gobierno, ¿no? Creo que a varios municipios les ha pasado lo mismo también, nos ha permitido poder regularizar mucha cuestión administrativa interna que tal vez en otra situación nos hubiera dado, pero que nos ha llevado a hacer un avance muy importante en temas de modernización desde el Estado. Eso implica actualizar información, padrones, datos de los contribuyentes, y en general en el global positivo desde el punto de vista administrativo. Sabemos que somos un gobierno que está de paso, que somos funcionarios que hoy nos toca ocupar este lugar, pero que dejar las cosas ordenadas y en condiciones para que el día de mañana exista un gobierno o una municipalidad que esté ordenado administrativamente y en la parte informativa también. Puntualmente la parte de turismo nos vino muy, muy bien para hacer un mantenimiento estructural y reestructuración y reinventarnos también nosotros para la oferta que puede dar la ciudad de Oberá a los visitantes que llegan aquí. Y lo que se está confirmado por último, Fernando, también, y esto de las gran ofertas que tiene Oberá hacia la provincia, el país inclusive, tiene que ver con la fiesta del inmigrante, está confirmado, se va a estirar un poquito para el mes de noviembre en principio, después habrá que esperar a ver cómo sigue todo, ¿no? Sí, sí, tuvimos una reunión con todos los presidentes de la Federación de Colectividades, incluido el interés también, y la que juntos hemos logrado al menos poner una fecha estimativa posible de realización de la fiesta, no es confirmada todavía, pero sí es posible, va a depender de toda la evolución que tengamos de aquí hasta noviembre en cuanto a la pandemia, pero sí ya con un horizonte claro de comenzar a trabajar y a ponernos como meta. No va a ser una fiesta a la que estamos habitualmente acostumbrados, de tantos días, con la cantidad de gente que nos visitan, va a ser algo mucho más chico, reducido, pero sí poder llevar adelante esta fiesta que es una fiesta nacional. Y por el mes de septiembre, por ahí pensando en algo más a través de redes sociales, a través de videoconferencias y hacer algo un poco más orientado a la parte cultural y no dejar pasar un mes del inmigrante y generar algún tipo de actividad turística en el marco de la fiesta de inmigrante. En eso estamos trabajando ya como para poder lanzarlo días antes o menos antes de septiembre. Habrá que buscarle alternativas online un poco ahí también para esa parte, ¿no? Sí, sí. La verdad que hay que adaptarse y ayornarse a esta nueva situación. No es sencillo, no tenemos experiencia en esto, pero bueno, hay que utilizar el ingenio y tratar de hacer, digamos, lo posible de generar alternativas y que le sirva a los visitantes, al comercio y el Estado tiene que estar presente en esta situación. Perfecto. Fernando, te agradecemos un montón que nos hayas atendido. Te mandamos un abrazo a vos, en vos, a toda la gente de Oberá y ojalá que te marchen muy bien ahí el fin de semana con esta posibilidad que tienen de recibir a los visitantes en el salto. Muchísimas gracias, muchas gracias por ayudarnos a difundir, a darme un corazón en esta ciudad y con gusto los esperamos el fin de semana para que nos visiten aquí en Oberá. Un abrazo. 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 Un abrazo.